...de recibir a una invitada especial el día de hoy, doña Sari. ¡Que mueve bien este locotingo! Ella mueve bien todo lo que se llama cuerpo, y si no me lo creen, por favor, miren la siguiente cápsula a continuación. ¡Cuerpazo! Jacqueline Gaete, una chilena que se ha robado el corazón de los ecuatorianos. Ella es dueña de una excelente figura, y ha dejado ver su talento a través de varios programas de realities, formando parte del jurado calificador, ya que es muy buena bailarina. También es licenciada en comunicación escénica, y ha trabajado desde los 18 años en la televisión en su natal, Chile. En la actualidad es microempresaria, porque posee su propia tienda de traje de baño. ¡Aplausos, señores y señores! Porque hoy nos va a acompañar aquí en el Club de la Mañana, Jacqueline Gaete. ¡Por favor, córranme de ti! ¡Ey, ey, ey, ey! Mi querida, que me te gusta tenerte acá. ¡Qué belleza, qué belleza, qué belleza! ¡Mira, mi querida, en un momento, colocotinco! ¡A ver, un círculo en el cual! ¡Ah! ¡A ver, un círculo en el cual! ¡Ah! ¡No, a ver! ¡Mira, a ver! ¡Mira, en el cual acudió! ¡Primero, en el solocotinco! ¡Mira! ¡Tu cuerpo se va a sarandear! ¡Se va a sarandear! ¡Poco a poco, lentamente, en culo! ¿Cómo en la cara? ¿Cómo en la cara? ¿Cún pulita? ¡Con pestañido, con pestañido! Sí, la cara te acompaña a las caderas, ¿me entiendes? Va, en circulito, circulito. Eso, ahí lo te da bien gratis, socia. ¡Oh, rápido, Luna! Sí, ahora, ra, 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 vuelve, vuelve, todo loco, tengo. Ahora que te brinco, todo loco, tengo. ¡Ahí está! ¡Bien, bien, bien, bien! Pasó la prueba, pasó la prueba. Muy bien, pasó la prueba. Muy bien, muy bien. Ustedes sacaron unos videos de la presentación, pero antiguos, pero yo tenía que ver que 16 años. No, 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 no se apodiste que está igualita, se la ve igual. Regale eso secreto de belleza, porque a mí el colágeno se me está yendo reír mucho, reír mucho, nada más. ¿Saben que necesitas que dañar?